León Benavente Quiero ser liberal, quiero dar y recibir, quiero ser occidental, quiero ser Normallín, quiero ser el Watergate, quiero ser la vía alternativa porque de esta estoy seguro que os cansaréis. Quiero hablar con propiedad, que me acojan los Bardem, quiero ser el tipo de persona que convierte tu dinero en la ley. Quiero ser la MTV, quiero ser el Opus Dei, quiero que esto sea un hit, quiero que esto sea un hit. Quiero ser sádico y que grites sin parar, quiero ser el tipo de persona que te abraza aunque me caigas mal. Quiero ser tu sucesor, quiero una tarjeta Black, quiero convencerte de que lo que está sonando es un hit. Es un hit. Quiero ser fanático, quiero un cargo público, quiero ser clásico, quiero hablar sucio. Quiero ser moderador, quiero ser moderador de un debate semanal, quiero convencerte de que lo que está pasando es normal. Y quiero ser español, quiero ser Lady Di, quiero convencerte de que lo que está sonando es un hit. Es un hit. Ya lo están escuchando León Benavente, una de las bandas imprescindibles o por lo menos necesarias dentro del panorama nacional. Están hoy aquí.